Sigue, sigue, quieto, ahí quieto, quieto, ahí quieto, agachate con que hay enemigos Ya están las confluencias, ya está la confluencia del centro Cuando salgas me dices, eh Ya, ya saliste Ya casi, ya casi, espera Ok No manches, es muy fácil matarlo, siendo 31 Ya, sale Se los dejo en medio, eh, señores También me ayudan, eh, no crean que porque soy 31 ya Muchas gracias No manches, es puro Hunter, mi sueño dorado Ya está, ya está Ya está Ya, ya, ya Si saben por qué aparecen allá abajo, ¿no? Mira, me dieron un... Tengo solo dos balas de Galahorn No, pero en serio, ¿sí saben por qué aparecen allá abajo de una vez? Ah, sí, porque si se meten al... Ah, bueno, ahí que sí sé Sí, es que si se meten al portal aparecen allá Eh, ¿qué les parece si lo acabamos en un solo intento? Podemos saber, pero es que no tengo Galahorn Yo solo tengo dos A ver, voy a ponerme la Galahorn, a ver Oigan, ¿todos en medio? Yo también Venus, Venus, ayúdame con el grandote Oigan, que chido, aquí lo ponen, aquí lo ponen Ya no se cortaba, sí Coráculo Ya Ay, atrás, ahora aquí no es porque no es redactura, ¿no? Tengo que, tengo que juntar a la mata Sí, yo también En medio, ¿verdad? Fíjame, fíjame La derecha Dale ¡Mátenlo! 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 ¡Qué pedo como, Dios! Mejor aventar la super de la de esta Marte Marte, Marte No disparen, no disparen, no disparen ¿Es Marte? Sí, Marte A ver, yo voy y lo revisto Esto es lo que pasa ¿Qué? Hace un lado a ver ¡Verga! Ah! ¿En medio? No, no, cada quien por su lado ¡Eh! ¡Mírale! ¡Oye! ¡Aaah! ¿Qué pedo? ¿Por qué he disparado a mi la rocket? WTF Jajajaja What the fuck? No, es el mejor en medio Bueno, venus Vale, verga che, vas a tener que abrir esa mano No puedes, me da cuenta Ya esta abierto, ya me puedes revivir a mi No, no, no Si quieres No puedes revivir Si lo sigues si quieres Ah, puro hunter Se nota puro poder Hasta que hay una pinche armada y Ya valió algo En medio, en medio eh Oigan que pedo No, nada, nada Tiro para venganza we Tiro para venganza we Ah, no es solo de la venganza No, no mames LOL, se muggeo Tiro para venganza we Tiro para venganza we Tiro para venganza we Marte, Marte Bueno, bueno que nos salvamos we Porque no, no No, no, no Oigan, no, no Tiro Tiro Joder No se que no sepas Revió al Al de allá, porfa Revió los chavos Ah, espera, espera, espera Dale, ya maté a la flark y dale Si, como que se para yo estoy Y no se que tengo miedo de que me voy a perder Loot Ya, listo, vamonos En medio eh En medio eh En medio En medio Voy a probar como Si le haces más o no Si le haces más o no Afuera, todos, afuera, afuera, afuera Afuera, 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 afuera Sele, sele, sele Sele, sele Sele, sele Sele, sele transportara a mi Menos, menos En medio Hala mierda Huu Ya Ay no quiero que me pase la otra, quiero ser mi gala Tres fragmentos Todos subamos Hunters, todos subamos Hunters Baile dorado, eh, baile dorado, baile dorado, baile dorado Jajaja Venga y si nos hacemos aca, venga a ver, miramos aca todos para allá Todos aca mirando para allá A ver dale dale A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver A ver Jajaja Ya, todos bailando señores Quédense en todos A ver A ver A ver